creo que queridos chalecitos bienvenidos a una nueva vez más a este su canal tecno charlis y bien así como lo acaban de ver en la miniatura y en el título de este vídeo en el día de hoy les estaré enseñando cómo podremos activar lo que es el always on display o sea la pantalla siempre encendida en nuestro teléfono pero antes de mostrarles cómo realizar cómo activar esa función quiero mandar un saludito rapidito a mi gente becha que van a seguirme a mi página de instagram arroba tengo el charlis rd así que si ya si ya ustedes me siguen pueden dejarme un comentario en este videito y también les estaría mandando sus saluditos recuerden que además en la descripción del vídeo les dejo mis demás redes para que vayan a seguir como mi grupo y canal de telegram para que se unan vayan por telegram unirse el grupo de whatsapp también se lo dejo ahí para que se unan página de facebook tick tock y todo eso así que ya saben delen para allá a unirse de bueno así que saludito paraná y el fe caja para arely valdez álvaro marín alcides torres avi heidi pineda ronaldo tommy díaz gerardo aguilar y saludito para paulita rodríguez la demás personita le mandamos su saludito en un próximo videito así que ya saben gente delen para instagram a seguirme pero ya así que vamos con el vídeo entonces para nosotros activar lo que es el always on display en nuestro dispositivo la pantalla que siempre está encendida con el bloqueo y vamos a hacer lo siguiente para eso nos vamos a dirigir a lo que son los ajustes de nuestro dispositivo vamos a buscar el apartado que dice en pantalla de bloqueo vamos a dar aquí y aquí vamos a bajar y vamos a buscar esta opción que dice always on display siempre en display si le damos acá acá ustedes podrán ver las configuraciones de esa pantalla activamos y por ejemplo si ustedes quieren que se muestre por ejemplo las notificaciones el reloj y todo lo que muestra la pantalla en el display o un display aquí ustedes tienen la selección por ejemplo un solo tap un solo toque para mostrar o que siempre se esté mostrando la notificación o sea que siempre estén ahí también programarlo como por hora y mostrar y sólo mostrar lo que son las nuevas notificaciones ahí aquí pueden seleccionar lo que es el color de reloj con lo que ustedes quieren que salga si quieren que se muestre la información de la música que está sonando y si se quieren activa esa opción dice screen orientation vamos a dejarlo ahí en portrait difuminado auto brillo y eso sería todo lo que nos ofrece la pantalla de siempre encendido por ejemplo apagamos le damos un toque y esto sería lo que nos va a mostrar lo que es la pantalla always on display con un simple toque ustedes podrán tener lo que es el reloj de las notificaciones a ver solamente los iconos de la notificación no se pueden abrir ni nada entonces ahí pueden hacer eso también pueden hacer lo siguiente vamos de nuevo por acá también pueden por ejemplo que ponerlo que las aplicar o sea que siempre esté encendida y los luis son display apagamos y ahí siempre se va a quedar así la salida del reloj y todo que los iconos de los mensajes de las notificaciones que le van llegando se van a ir poniendo ahí y también sale por acá el porcentaje de la batería el sensor de la huella y todo eso y así entonces de esta manera ustedes saben que obviamente va a agotar un poquito más de la batería y así entonces también tienen las demás opciones como pueden observar en mi caso yo simplemente lo voy a dejar por acá con solo toque para que de esta manera yo simplemente que quiera verla ahora o algo nada más tengo que darle un toque y pa y en los toques ya hice es para desbloquear lo que es la pantalla de desbloqueo como pueden observar entonces gente esto sería todo lo que les estaría mostrando en este pequeño vídeo espero que le haya gustado y le haya servido de ayuda así que nos vemos en un próximo videito bye bye